A la gente de Sonora, a la gente de Hermosillo, de Obregón, de Mova, Sonora Hay que seguirle compartiendo el recuerdo de mis padres Hay que llegar a los cien mil Los dispas tan solo han quedado Del ranchito que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Las banderas lloran por su ausencia La laguna se secó La cerca del hambre que estaba en el patio También se cayó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Salud, 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 salud Los bomberos están sin ganar Y ya no hay palomas ni flores ni aromas O se acabó 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 O 백intendo estipulada Gracias.